Pueden pasar tres mil años Puedo besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo borrar tu sonrisa? ¿Cómo borrar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo borrar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a nada Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Puedes negar que me querías Para que no te marcharas Para que no te marcharas Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a nada Más que a nada